El cantante Enrique Iglesias sobrevive al paso del tiempo. Con una carrera de casi 20 años, el español aparece y desaparece de los charts de manera habitual, pero su nombre, su presencia, se mantiene, como también esa famosa gorra que despierta más de un interrogante. ¿Qué esconde? ¿Es una cuestión de comodidad, de moda, o simplemente oculta la caída de su cabello? En su casa, con su perro, en conciertos o entrevistas y hasta en presentaciones publicitarias o con amigos, no importa dónde o con quién esté, la cuestión es que el hijo de Julio Iglesias suele asomarse en todas sus apariciones públicas con una gorra. El sitio español La Otra Crónica indagó en las fotos del cantante de los últimos cinco años, tanto ofrecidas por agencias, como aquellas que comparte en sus redes sociales y encontraron un dato asombroso. Enrique Iglesias solo se saca la gorra una vez al año. Según el portal, la última vez que se vio su cabellera fue el 28 de abril pasado, en una imagen compartida en Instagram, pero, sospechosamente, había sido editada para un cartel promocional. Otra captura sin la cabeza descubierta la realizó el 8 de abril, pero esta vez sale de espaldas. Para conocer la cabellera del artista, hay que remontarse al 12 de noviembre de 2016, o a algunos segundos de su video musical Duele el Corazón, eso sí, siempre tomas rápidas, sin espacio para entrar en detalles. De acuerdo con expertos en marketing, la gorra es un objeto de promoción constante, ya que allí lleva publicidades, en especial de Atlántico, su marca de ron. Otro caso emblemático es el del actor británico Jude Law, quien desde que comenzó a perder el pelo aparece en las presentaciones con algún gorro o sombrero, pero, claro, no llega hasta los límites de Iglesias. ¿Usar gorra combate la calvicie? Existe una leyenda urbana, un mito, una creencia arraigada que asegura que utilizar gorra acelera el proceso de caída del pelo. El pelo nace en la raíz folicular, que está debajo de la piel del cuero cabelludo, a unos 3 milímetros. Lo que se utilice a nivel cosmético, de cuero cabelludo hacia afuera, no va a influir en el crecimiento del cabello, ni va a provocar ninguna alopecia, explicó el Dr. Sergio Baño, coordinador de la unidad de tricología, ciencia que estudia el cabello y el pelo, y estudio de las alopecias del Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid. Nos cansamos de escuchar frases del tipo No uses gorra, que el pelo no respira y se puede caer. Estas afirmaciones son totalmente falsas, agregó. Estas afirmaciones son totalmente falsas, agregó.